Son. Esas son. No. ¿Hasta dónde llegan? Hasta debajo de la rodilla. Ya. ¿Hasta dónde llegan estas putas? Deja de cuartear. Ah, porque las otras llegan. Eso no se hace. Ah, perdón. ¿Por qué no me decís? Estamos al aire. Estamos al aire. Estamos al aire. Esa es maldad. ¿Por qué no me dices que estamos haciendo cochinadas al aire? Aquí no está. Ay, Álvaro, hijo mío. ¿Por qué no me dice usted? Perdóneme, pero Dios está enamorado. Katy, Katy, Katy. Katy, déjeme decirle, por favor, que no es casualidad que ya estemos a jueves 11, porque usted está tan, pero tan buena que ya provocó un paro general. Diosito, se va a ir al infierno. Estoy en el infierno. Los apóstoles no saben cómo están los 11, menos tú, que están en el infierno. No sé si está en el infierno o está en el infierno. A usted le impresionó el reportaje de contacto y déjeme decirle como piropo que usted igual es como aceite de supermercado. No es virgen, pero tiene un excelente envase y ha roto varios corazones. Lamento bien. Sus ojos son tan dulces que me extraña que no estén cubiertos por hormigas. Déjeme confesarle que después de verla en la vedetona, hasta Ricardo Lago fue al baño y no para hacer un test de paternidad, precisamente. Es que yo lo veo todo, solo Barack Obama espía más que yo. Solo la lengua de Michael Douglas estuvo en más profundidades que yo y por eso quiero preguntarle, ¿le gusta tocar el cello? Intenso. No, nunca aprendí a tocar el cello. ¿Cómo? No aprendí a tocar el cello. Es sordo. No aprendí a tocar el cello. Dice que no aprendió. Para tocar el cello hay que abrir las piernas, justamente, ¿verdad? A eso nos referíamos. Katy, ¿se acuerda cuando una vez estabas con tu hermano y vieron al viejo Pascuero y en realidad era Fernando Larraín? No, pero que estaba con mi hermano y en realidad vimos a Fernando Larraín. No me acuerdo. Lo confundieron con el viejo Pascuero. Bueno, no importa, estaban fumando ahí. Dígame una cosa, ¿su amor platónico en el colegio era el Pato Yañez? Tenían un póster en la clase, ¿se acuerda? Tenía varios. Sí, teníamos el curso al Pato Yañez en un mural de la sala. Imagínese lo que está tomando ahora con las manos el Pato Yañez, el control remoto para subir el volumen si escucha esto. Le quiero hacer una pregunta, ¿se acuerda cuando robó la campana en el colegio y el timbre? Sí, no, el timbre, yo me robé la campana. Otro grupo de alumnas se robó el timbre, señor. Y la castigaron menos que en un ejecutivo de farmacia. ¿Cómo lo lograron? Sí, porque devolvimos la campana del colegio que tenía más de 100 años, súper limpiecita para un aniversario. Le quiero hacer una pregunta súper íntima. ¿Es cierto que en Amor Ciego hubo una persona, y obvio que no Edmundo, que sí encontró el amor? No sé. Usted sabe a quién me refiero. Entonces me niego a contestar, señor. Bueno, dejémoslo como chelo, dejémoslo como chelo, simplemente. ¿Quiere que llevaba el chelo? La última, porque lo está pidiendo todo Chile. Usted tiene el tatuaje ese de la tortuga más escondido con un medicamento genérico de una farmacia. ¿Puede mostrarnos al menos dónde está la cabeza de ese reptil? No puedo mostrarla, no puedo. Bueno, la felicito, la felicito. Además, me despido felicitándola por ser una defensora de los animales, además. Ella se ha preocupado, tiene dos quiltros, es todo muy lindo. Es capaz de adoptar hasta la rana de Alaman. Un beso, la amo y la amo a todos. Gracias. Gracias.